Este viernes nueva conferencia del Centro de Estudios Locales José María de la Vega La imagen de la villa, recorrido y lectura visual y perspectiva de la aldea del pequeño valle A cargo de Don Juan Gómez Rodríguez Será este viernes 4 de marzo a las 8 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Villa del Río Nueva conferencia del Centro de Estudios Locales José María de la Vega A cargo de Juan Gómez este viernes 4 de marzo a las 8 y media de la tarde